¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, vídeo mañanero de estos. Madre mía, cómo aprovecho las vacaciones, ¿eh? Estoy ahí por la mañana con vosotros. Un videíto interesante, un videíto ahí, pues yo que sé, contándoos un poco mi vida, haciéndoos un poquito más ameno lo que viene siendo la mañana, aquellos que estáis en el trabajo, colegio, donde sea. Y luego, pues ya nos ponemos en directo en Twitch y ya os traigo partidita a la tarde-noche, ¿eh? Os podéis, vamos, os podéis dar un canto en los dientes con la creación de contenido del pavo este. Espero que estéis de puta madre. Yo estoy aquí iniciando Dead by Daylight básicamente porque vengo a hablaros de algo que se ha filtrado y algo que puede ser bueno para nosotros, ¿vale? En este caso, vengo a hablaros de la colaboración que va a tener Fortnite con Dead Space, ¿vale? Esto ya es algo que está confirmado, esto ya es algo que se sabe, o sea, que es un sí o sí, es una confirmación 100% segura, en donde se hace la filtración de que Fortnite va a tener a mediados de enero o una cosa así, colaboración con Dead Space, o sea, que van a poder jugar seguramente con Isaac, meterán, yo que sé, alguna cosa más, intuyo, no creo que sea solamente Isaac como tal, ¿no? El único personaje que metan, pero vamos, me parecería un poco raro ver a uno de los... ¿Cómo se llamaban? ¿Tanatomorfos? No sé qué morfos eran, ¿no? Los bichos esos raros feos que había en el videojuego. Entonces, ¿por qué os hablo de Fortnite cuando nosotros somos de Dead by Daylight? Bueno, básicamente. Quiere decir que si Dead Space está abierto a hacer colaboración con Fortnite, pues seguramente esté abierto a hacer colaboración con Dead Space. Aparte, aparte de que esto ya viene hablándose desde hace bastante tiempo, de hecho, esto es algo que no es nuevo para nosotros, porque en el pasado, no se sabe por qué, si es que era algo que se estaba negociando, era algo que se inventó la empresa, ni puñetera idea. Y sí que es cierto que por aquel entonces había a lo mejor un poquito algún troll en Instant Gaming, que por cierto, tenéis el link abajo en la descripción para entrar en el sorteo. Simplemente tenéis que tener cuenta en Instant Gaming, os metéis a través de mi link, participáis en el sorteo, ponéis lo que os salga del huevo que queráis de la página y ya está, no tenéis que hacer nada mal, ¿vale? Tenéis 19 días. Y por supuesto, pues podéis compraros los juegos que queráis a través de mi link para apoyarme indirectamente como creador de contenido y que disfrutéis de la experiencia pues gastando poco dinero, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces, si nosotros ponemos Dead by Day y de Instant Gaming, aparecen, pues obviamente, todos los DLC del videojuego, ¿no? Los oficiales, los que podéis comprar pues a un precio mucho más económico de lo que tienen en la tienda de Steam, por ejemplo, y os vale igual para Steam. Incluso creo que tienen hasta el demo Oregon, pero lo que pasa es que vale un poquito más caro, si no recuerdo mal, porque tendrán pocos códigos, pero no sé, a lo mejor están agotados, ¿eh? Ya te digo. Pero, así en plan, oye, ¿qué cojones es esto, no? Pues tenemos aquí el DLC de Dead Space, ¿vale? Cosa la cual nunca sucedió ni tampoco se sabía nada de ello, pero claro, tú vienes aquí y dices, ¿por qué cojones pone fecha de lanzamiento 2023, tío? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la filtración? No obstante esto, ya os cuento que para saber bien tienes que indagar en el pasado. Entonces, yo me he ido al pasado para ver qué pasaba. Me fui a mi canal antiguo, ¿vale? Busqué Dead Space, porque yo ya sabéis que hago muchos vídeos de esto, porque me gusta un montón pues jugar también un poquito con los leaks, ¿no? Con las filtraciones, con las cosas que pueden venir. Y hace un año exactamente, no sé, no sé, el 30 de julio, ¿vale? El 30 de julio ya salió un poquito la noticia esta, ¿no? De Dead Space, o sea, ya se rumoreaba de que iba a ser Dead Space, la siguiente colaboración, luego salió lo de la cerda, acordaros, ¿no? Con el tema de la máscara, que iba a ser la colaboración con Shao, que luego al final fue un tomo, ¿no? En donde tuvimos las skins, o sea, hay muchas cosas que salieron en ese pasado. Por cierto, vaya brazo de pajerillo, ¿eh? Madre mía, ahora en comparación con el pedazo brazo que me llevo, tú aquí estarías pesando 10 kilos menos, por lo menos. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Se me ve también más moreno. El verano es lo que pasa, que te encoge. Entonces, pues, hay cositas del pasado en donde nosotros pudimos ver que probablemente existiese esa colaboración, pero no se terminó de esa, no salió por ningún lado. O sea, nos dieron información de Dead Space y de cosas así, pero no salió por ningún sitio. Y luego recientemente cuando salió ya lo que iba a ser el remake de Dead Space, pues obviamente estuve hablando de ello diciendo, coño, pues nosotros aquí tenemos en Instant Gaming, básicamente lo que estamos haciendo ahora, tenemos en Instant Gaming el DLC de Dead Space, pero que, lo cual no tiene ningún sentido. Yo me puse en contacto con Instant Gaming porque son patrocinadores del canal y les dije, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que me estaba preguntando muchísima gente por este DLC y no tiene ningún sentido, o sea, no se ha hecho oficial por ninguna parte. Y no pudieron explicármelo tampoco bien porque, bueno, a ver, la persona con la que yo contacté no era la persona que se encarga de hacer esto, pero vamos, que podría haberle preguntado directamente al que hizo esto y no me dieron la información tal cual. Me dijeron, puede que haya sido un error. Ya está, o sea, se quedó así en el aire, ¿vale? Lo cual dije, pues ok, ¿no? Pero desde entonces, desde que se puso en la página, esto sigue estando ahí, o sea, nunca lo han quitado, ¿vale? Siempre ha estado aquí el DLC este y de hecho creo que había otro más. No, pero ese ya lo han quitado. Ese sí lo han quitado, el de la cerda, ¿verdad? A lo mejor me he confundido yo, pero creo que el de la cerda, porque... Ah, no, míralo, está aquí. No, pero claro, ese es el de la cerda normal, pero había otro. Había otro DLC que era el de la cerdita, que era el que luego fue un tomo, o sea, aparte de pase de Dead by Daylight, el de la skin de la cerda que se le ve la cara, ¿sabes? A la Samantha esta y la skin del tap. Pues antiguamente había un DLC que sí que ponía como que podías comprarlo ahí, pero que era mentira, que no podías comprar nada, que eso era del juego. Pero lo han quitado, han dejado solo el de Saw normal, el de la Peggy, y el del detective, y ya está. Pero de los así fakes que había, el único que veo que sigue existiendo es el de Dead Space. O sea, sé que no entiendo bien si es que esta gente tiene algún tipo de contacto, algún tipo de información, probablemente no, con la licencia de Dead Space o algo, ni puta idea. Pero bueno, sabiendo que Fortnite va a tener a Dead Space en el videojuego, pues lo más probable es que nosotros lo tengamos. No obstante, no obstante, fuera ya de este vídeo, ¿vale? Pendiente un poquito de lo que haré en el vídeo de mañana. Mañana vamos a hablar de algo que me habéis estado contando vosotros, ¿no? O que os parecería correcto de cara al futuro de Dead by Daylight. O sea, mañana va a ser un vídeo hablando del futuro de Dead by Daylight y de cómo os gustaría que evolucionase este, cómo os gustaría que creciese este. Esto lo hemos estado hablando tanto por algunos comentarios en YouTube. Muchísimas gracias por comentar en los vídeos porque me leo todos los comentarios, os doy like, estoy siempre ahí con vosotros para lo que necesitéis, incluso para problemas que muchas veces también pasan. Como en plan, no me deja entrar al juego, ¿no? Cosas así. Pero mañana va a ser videíto hablando del futuro de Dead by Daylight. Espero que lo toméis de la mejor forma posible, ¿vale? Que al final no hay ninguna ofensa, pero va a ser un poco hablando desde mi punto de vista, desde mi opinión personal y desde lo que nosotros hemos estado hablando un poquito también a través de Twitch. Hoy en Twitch vamos a estar buscando la mejor build para Spectro. Voy a estar jugando partiditas con Spectro para ver qué perks me gustan más y qué addons son los que más me convencen, pero creo que lo tengo más o menos ya encontrado. Otra cosa es que el resultado sea posidió o que yo lo juegue correctamente al personaje. Un besito muy fuerte, nos vemos a la tarde noche. ¡Os quiero!